Y fijaos bien, porque esto me ha parecido increíble. Estamos en el acceso, ahora entraremos a ver esta gran masía, pero justo antes de entrar nos encontramos con lo que fue su propia capilla, su propio campanario, aquí este alojamiento para esa imagen, y vamos a verlo porque es muy curioso lo poco que queda de ella. Ya veis como está todo tapiado, lo que fue esta ventana trasera, está todo pues en una situación, pues ya lo veis, lamentable. Y qué lástima, mirad aquí lo que queda de este, de esta baldosa, de este azulejo, aquí en la propia entrada, con esta piedra. Vamos allá, adelante. Aquí una habitación que resulta ser, supongo, una cocina, lo que queda de la campana extractora, un poquito de azulejo también, como una cocina de servicio. Y todo esto es el muro perimetral, porque a partir de aquí ya tenemos la masía. Vamos allá. Qué gran obra allá ese torreón. Vamos a intentar rodearla, porque todavía no he entrado. Venir por aquí, vamos a ver, porque es una auténtica lástima ver esto. Aquí hay su propio pozo, veo que está tapiado. Y esto es lo que era la entrada principal. Su reloj de sol, toda gran masía siempre disponía de uno, la entrada principal ya tapiada, con ese número 17. Y vamos hacia allá, vamos a ver qué nos encontramos adelante. Y aquí pues vemos la impresionante envergadura de la construcción. Llega pues hasta allá abajo, a unos 100 o 90 metros, este patio, este patio interior, todo rodeado por esta pared que nos evoca pues como una fortaleza ya la fachada que acabamos de ver. Esto está cerrado y vamos a ver por aquí, esto es un abrevadero, un abrevadero para los animales, lo que se mantiene de ellos. Y venimos por este lateral. El torreón nos hemos situado en la parte trasera, la fachada la tenemos justo a la izquierda allá donde está el sol. Y vamos a ver por aquí si podemos investigar un poquito, venir conmigo adelante. Y esto pues es lo que queda, lo poco que queda de los establos, lástima verlo así, pero se mantienen los propios comereros. Y vamos a ver toda esta estructura en madera. Aquí es donde se alimentaban los animales, incluso los herrajes estos para atarlos. Todo este patio, una pena ver estos lugares así totalmente abandonados. Y aquí pues todos estos patios. Esta es la parte exterior con esta puerta seguramente de origen. Y esto pues la verdad que impresionante. Restos de azulejo de esa primera planta. Fijaos todo ese techo aboedado. Aquí seguramente habría una escalera. Están ya los tabiques de las plantas superiores aquí colgando. Toda esta es la parte de la fachada. Y por aquí pues toda esta nave central. Las tres plantas al descubierto. Esta es la puerta principal. La estamos viendo desde su parte interior. Esta es la nave central de la propia Masía. Voy girando así para que veáis un poquito porque esto es absolutamente impresionante. Dejaos aquella puerta, una puerta que entraba a la parte de la guardilla. La cubierta en madera, con viva de madera, se mantiene muy bien. Acabo de acceder por aquí. Y por aquí la nave izquierda. Una nave pues como la otra derecha. Todo ese techo aboedado. Esto es increíble. Con cuidado venimos por aquí. Acabamos de acceder por allá. Fijaos esas plantas superiores. Y aquí pues este arco, seguramente una construcción anterior, más antigua. Todo en piedra se mantiene pues perfectamente. Esta puerta nos accede a la nave central. Y ahí tenemos esas plantas superiores donde no podemos entrar. Y como digo, una lástima ver estos lugares, pues ya totalmente abandonados. Vamos, fijaos. Esta es la parte izquierda. Y ahí lo que queda de lo que fue una chimenea. Esa ventana tapiada y todo hacia arriba, unos 10 metros aproximadamente en altura. Prácticamente pues no tenemos luz. Estas son las escaleras que atienden a la parte superior. Aquí restos de lo que seguramente fue un armario empotrado. Está todo embaldosado. Y ahí los soportes de las estandilas seguramente. Esto en la zona de cocina, toda esta parte de aquí. Veis que hay como mucho humo. Esto era la campana. Ya se ve todo el tiro hacia arriba. Por ahí subía la chimenea y daba todo a este salón. Y esta parte de atrás que imagino que aquí tenían un depósito. Esto tiene pinta de ser un depósito y arriba pues ya veis. Aquí lo que queda del soporte de la propia campana. Como he dicho, estaba ya la chimenea. Y aquí más o menos por debajo de este nivel. Ahí sobre un metro y medio. Debajo de toda esta agua. Y aquí más zona de establos. Todos los compartimentos, cada animal que tenía un compartimento. Se mantiene todo muy bien. Estos soportes aquí seguramente tenían material o el propio alimento de los animales. Y esta puerta que accedía a la parte trasera. Fijaos cómo se mantiene todo, cada uno con su propio compartimento. Y hasta aquí. Hasta aquí llegamos con este lugar tan curioso. Una verdadera lástima. Lástima que esté en estos sitios así. Pero esperamos que alguien lo rehabilite. Y como no, le guíe un uso. Somos Fernando y Carlos de Finca Rey. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!